Hola chicos, bienvenidos al Chiriquito del Estrecho Hoy vamos a reaccionar a la final de la Europa League Villarreal Manchester United de Villarreal Jugándose su primer título y además entrar en la Champions Entramos ya aquí con Pablo que está por aquí Buenas noches señores Y de momento solo está Pablo, está previsto que venga Manu, que venga Serviño Álvaro está silenciado, aparecerá en cualquier momento Y ahí está el árbitro que va a dar comienzo al partido Villarreal Manchester United comienza la final de la Europa League Hoy viene el centro de Parejo, segundo palo ¡Ojo! Llegaba Triguero, segundo palo, jugada ensayada Pero no, el tiro de Triguero ha sido lamentable Llegó a lo dentro del área, viene Vaca Vaca a la centro de Arrabona ¡Uy! El remate de Pau Torres arriba O sea, qué recurso se ha sacado Vaca, ¿eh? ¡Ojo! Nos ha callado la boquita, ¿eh? ¡Hostias! ¡Ojo a la contra! ¡Ojo al balón para Cavani! ¡Cavani, el centro! Se la quería poner a Rashford Yo creo que Cavani tendría que haber tirado ¡Qué pase la había puesto! No, a ver, falta para Villarreal, le va a poner Dani Parejo ¡Centro, segundo palo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ahí está, Gerard Moreno! ¡Qué grande, tío! ¡Grande de Villarreal! ¡Grande de Villarreal! ¡Centro de Parejo! ¡Qué grande de Villarreal, tío! ¡Vamos! ¡Qué grande Villarreal! ¡Hostias, tío! Eso de la apuesta de la resistencia, tío ¡Hostia, la celebración de Gerard Moreno, tío! Pinchándoselo a Vacunas ¡Qué grande, tío! ¡Qué pinto de Parejo espectacular, tío! ¡Qué bien! ¡Qué grande, tío! ¡Wow, buenísima! Y le estaba agarrando, ¿eh? Le estaba agarrando a Gerard Moreno ¡Qué bueno, eh! Gerard Moreno espectacular ¡Qué bien! ¡Qué bien, tío! Pues marca al Villarreal, que estaba sufriendo, ¿eh? Estaba sufriendo el Villarreal, pero ahí con dos huevos aparece Gerard Moreno Para hacer el primer gol No me suena, para nada Obviamente que vamos a partidos, ¿eh? Hemos aprendido estas últimas semanas Que un gol no significa nada Que el Atlético de Madrid puede remontar a Osasuna y al Valladolid Dos partidos que tenía perdidos Hemos aprendido que un gol no significa nada Y que quedan 60 minutos los que pueden pasar muchas cosas Como que a United le meta 5 A ver, pero por estadísticas el que... Bueno, ya, por estadísticas United va perdiendo contra la Roma Y le metió 5 Ahí es cuando las matemáticas no sirven para nada Pues 5 o 6 No sé si fuera un 5 o al final le metió 6 6, ¿no? Va parejo al lanzamiento La sacó el United Y ahí el árbitro que va a dar ¡Ping! A la primera parte Y el Villarreal que va a comenzar ya Primera parte, bueno De resistencia del Villarreal Aprovechamos una jugada de balón parado Y se ha puesto por delante Vamos a ver qué nos ofrece la segunda Pero no sé si va a aguantar el Villarreal Otros 45 minutos así ¡Uf! Cuidado con esa, ¿eh? ¡Uy! Cuidado con esa ¿Por qué ha caído Greenwood? Se ha tirado también pedraza al suelo Pero yo no sé qué ha pasado ahí, ¿eh? ¡Pasó! ¡Pasó! Yo no sé qué ha pasado ahí Vamos a ver la repetición Adiós, penalti A mí me lo ha parecido Yo creo que no, ¿no? A ver, a dar balón Antes del Villarreal, ¿eh? A ver, a ver, a ver Si he puesto otra repetición Pero yo creo que Yo creo que es penalti, ¿eh? Me ha parecido Es como me triste que no toco la pelota Pero yo creo que si no cojo pelota Antes del Villarreal, ¿no? Pues la pelota sale para donde la ha dado Yo creo que si ha dado balón no es penalti A ver, no entiendo ahora mismo Porque se está revisando penalti No, pero digo, se está revisando penalti Pero digo, que ponga una repetición en pantalla Para que veamos nosotros también Pero nada Al final, si han ido los dos por el balón Si llega el del Villarreal antes Y le da el balón Y el otro llega tarde No es penalti No, no, sí Ha llegado tarde Es Bruno Fernández Es que yo no he visto que él no haya dado el balón Por eso ¡Ojo! ¡Ojo el disparo! ¡Oy! ¡Oy! El rebote ¡Qué feo! Mala fuerte, tío ¡Qué feo! El rebote El corner Lo ha enganchado Rashford en la frontal Ha rebotado Ha rebotado el tiro Y se le ha quedado muerto a Cavani Para que... Para que marque No sé si hay fuera de juego Supongo que ahora pondrá una repetición Pero qué mala suerte Qué mala suerte, tío El rebote A ver si con suerte hay un... Fuera de juego, tío ¿Sabes? Sí, hombre Esperemos que sí, tío No, no No hay fuera de juego Espérate Espérate, espérate Espérate A lo mejor el rechace toca uno del Manchester Y a lo mejor están fuera de juego Tú espérate Claro, claro Puede ser Eso sí puede ser, ¿eh? Eso sí puede ser Que el tiro de Rashford Haya rebotado uno de Villarreal Después en otro de Manchester United Y ahí sí Claro, claro Es que ha sido eso Rebotar uno del Manchester United A lo mejor ahí Pues vamos a verlo, ¿eh? Tío, pero ¿por qué no ponen repeticiones? No entiendo Antes igual con la revisión del penalti ¿Qué pasa a la UEFA? No, Zeferin, tío La verdad es que no ponen ni una repetición ¿Qué pasa, tío? No entiendo Zeferin out Normalmente aquí te suelen estar poniendo la jugada una y otra vez, ¿no? Claro, claro, claro Por eso aquí te suelen poner doble pantalla Tienes que decir Tienes que fuera juego No Da el gol como válido Empata el Manchester United Problemas para el Villarreal Problemas para el Villarreal Porque Villarreal ha ofrecido muy poco en el partido Ha marcado ese gol en esa jugada Isla Balón Parado Y ahora Tienes que hacer un segundo, por favor Adiós Cambio en el Villarreal Sale Carlos Vaca Y entra Francisco Querán Madre mía No termino de entender este cambio No termino yo de entender este cambio Acaba de quitar un delantero para sacar un centrocampista Y un centrocampista de corto defensivo Bueno, bueno Pero a lo mejor puede sacar una falta Llevaba las manos atrás Pau Torre Aprendiendo de Ramos Pau Torre, Guiño al Madrid Esas manos atrás son Guiño al Madrid Porque esa acción es característica de Ramos y de Carvajal Ya ves Carvajal también, tío Cuidado, ojo, cuidado Cuidado Rashford, lo que ha fallado Rashford delante de Rulli Vinicius Julio Era fuera del juego, ¿no? Porque estaban ahí Estaban medio dormidos en la jugada Yo creo que sí Pero no seas tonto y sigue la jugada Hermano, ¿qué haces pitando? ¿Qué está haciendo el asistente? Es fuera de juego Pero no dejes de jugar Pero no entiendo qué hacía el asistente ¿El asistente iba andando? ¿Tampoco estaba siguiendo la jugada? Lo ha pitado, lo ha pitado Pero lo ha dejado lugar Porque me imagino que ha intuyo que era el falto peligroso Sí, sí, sí Pero que no estaba siguiendo la jugada No estaba corriendo con la jugada Que iba andando ¿Se ha quedado como parado el asistente? Eso es algo raro A ver, yo es que me he fijado en el asistente Y ha hecho algo raro Por eso yo creo que los jugadores también se han despistado un poco Oh, cómo ha tapado Pau Torres El remate de cabeza de Cavani Bueno, es que eso se le puede llamar remate Porque es un pelotazo en la cara, ¿no? No vean, ¿no? Va a poner parejo Vamos a ver ese balón Toca a Pau Le va a llegar a Mario Gaspar Pasa atrás para Pau Torres Pau Torres dentro del área Va a sacar el disparo Arriba Muy arriba Se cumple el tiempo de descuento Y ahí está el árbitro que pita El final De la segunda parte Chicos, iremos A la prórroga Ha comenzado hace un minuto la segunda parte Pero bueno, estábamos ahí con el combate Y para lo que hay que ver en el partido ahora mismo Pues... Pues se cumple el minuto de descuento Y... Ahí el árbitro que va a pitar el final De la primera parte de la prórroga, ¿vale? Voy a dejar que el tiempo corra Bueno, comienza la segunda parte Voy a reiniciar Ahora es cuando cae el gol de United Para ver ese truco delante Y Gerard Moreno Que sigue detrás del árbitro también Porque ha reclamado algo en el tiro A ver si pone en repetición Porque hoy con las repeticiones Estamos un poco torpes Estar un poco aquí Que no terminan de mostrar las repeticiones en condiciones Y aquí el disparo de Gerard Moreno Uff La manita viene de rebote Viene de rebote Hay mano de Fred Le da el balón en la mano Viene de rebote Yo creo que no hay nada Pero rebote no es Da en el suelo Y después le da a él Ojo Bueno, es que hoy es el día de las repeticiones únicas Hoy para las jugadas ponen solo una repetición Tío, porque Es que está pasando con todas las jugadas polémicas Solo ponen una repetición Bueno, pues No sé Parece que ha rebotado en el suelo No sé si en el suelo Es que no sé si en el suelo O Me gustaría haberla repetida otra vez Y ver si da en el pie o algo Mira, aquí la vamos a ver Tira, Gerard Uy Uy No Uy Uy, vamos a ver esto, eh Uy, 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 uy Uy, 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 uy Oye, oye, oye Rebote, rebote Oye, oye, oye Rebote, le da en la pierna Le da en la pierna antes que en la mano Le da en la pierna antes que en el suelo A unos penaltis ahí está Pita el árbitro final del partido Chicos Vamos A penaltis Por fin voy a poder utilizar Mi marcador de penaltis, eh Ahí está Val Villarreal, lanzamiento Primero penalti Valerreal Moreno Gol Vale, bien No lo de Juan Mata Gol Uy, qué buena Nani Raba tiene una pedazo de nariz Que no puede ganar Bien, ahí está el gol del Villarreal Gol de Nani Raba Mucha carrerilla Ojo bien al Estelles Gol Ex del Barça Ex del Barça Uy Vamos Ajustadísimo el disparo al Cácer Ay No Ha tocado también Adivina Adivina Rulli Rulli Pero no No es capaz de tener el disparo de Bruno Fernández Alberto Moreno Uy, Alberto Moreno Uy, Alberto Moreno Uy Viene Rashford Gol Viene Dari Parejo Quinto lanzamiento de Villarreal Gol La va a tener Cavani Viene Manchester United 5-4 ganando Villarreal Cavani al lanzamiento Gol Viene Gómez al lanzamiento Gol ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, hombre! Viene Freda al lanzamiento ¡Uh! ¡Joder, que parejo que está a punto de cogerla! ¡Joder! ¡A punto, tío! ¡A punto, a punto, a punto Rulli de pararla! ¡Viene Albiol! ¡Bien, Albiol! ¡Grande, Capi! Daniel James Viene al lanzamiento Gol ¡Viene Coquelán! ¡Gol! ¡Qué bien! ¡Qué golazo! ¡Carrera corta Luxu! ¡Pam! ¡No! ¡No! ¡No puede este cabrón! ¡Qué malo! ¡No! ¡Hostia! ¡Aparazo! Es que dicho paró, porque es que parecía que lo paraba Es que toca, toca ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Qué fallo! ¡Oh! ¡Qué fallo de Rulli! ¡Qué fallo de Rulli! Iba el tiro raso Había adivinado el sitio Y le rebota el balón y sale alto ¡Qué error de Rulli! ¡Viene Mario Gómez para el lanzamiento! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Tuancebe! ¡Tuancebe! ¡Noveno penalti! ¡Marche se vio mete! ¡Tuancebe! ¡Gol! ¡Viene Pau Torres el lanzamiento! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien tirado! ¡Bien tirado! ¡Muy bien tirado Pau Torres! ¡Víctor Lindelof el sueco! ¡Viene el décimo penalti! ¡Gol! ¡Por Dios Rulli! ¡Para una! ¡Para una! ¡Y viene Rulli al lanzamiento para lanzar los porteros! ¡Viene Rulli! ¡Viene Rulli! ¡Viene Rulli! ¡Gol! ¡Pues le ha tirado a reventar! ¡Le ha tirado a reventar Rulli! ¡Volvemos a reiniciar marcadores! ¡Viene David De Gea! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Qué meme sería que De Gea fallase! ¡Sería meme absoluto que De Gea fallase! ¡El Langui! ¡Ya está la gente! ¡Meme si De Gea marca! ¡Vamos! ¡Vamos por favor! ¡Rulli en portería! ¡Viene David De Gea! ¡Último lanzador de Manchester United! ¿Se reiniciarían ahora los lanzadores? En caso de que De Gea marque ¿Eso? ¡Viene De Gea en lanzamiento! ¡Para Rulli! ¡Vamos! ¡Para Rulli! ¡Para Rulli! ¡Lo he dicho tío! ¡Meme si De Gea falla! ¡Pues toma! ¡No vea De Gea! ¡El Villarreal! ¡Va de mal en peón! ¡El Villarreal se proclama campeón de la UEFA Europa League! ¡Después de que David De Gea haya fallado el último penalti! ¡Y ahí está el Villarreal! ¡Primer título de su historia! ¡Enhorabuena! ¡Al Villarreal Club de Fútbol! ¡Que jugará la próxima Champions! ¡Jugará la próxima Champions de Villarreal! ¡Qué grande tío! ¡Qué grande Villarreal! ¡Qué huevos de Villarreal tío! ¡Y marcando un penalti los 11 jugadores eh! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Completamente histórico tío! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Han marcado todos tío! ¡Han marcado todos tío! ¡Todos se pueden sentir importantes! En esta victoria Porque cada uno ha aportado No solo lo que haya aportado durante el partido Sino su gol En esta tanda de penaltis histórica Que ha acabado Con el portero del Manchester United David De Gea Fallando 11-10 en penaltis Empate a 1 Pongo yo aquí un marcador de 2-1 ¿Vale? Para que quede representado quien es el ganador El Villarreal gana al Europa League Tras el fallo de De Gea en el penalti número 22 Es que suena a titular loco Sí, sí, suena Suena, suena pero... Pero es... Chicos, nos pedimos por aquí en el directo Chao, 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 chao Enhorabuena el día real ¿Algo más? Fui grande, pilla y tórico Pues nada Chao, 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 chao hini, cco, chao